Cuando yo andaba aprendiendo a cortar, a sacar las cajitas, camaradas, en el tiempo cuando yo llevaba mi lonche, ponía yo ahí un cuadro de un pedazo de chirrán para poder practicar y aprender a cortar las cajas con esa maquinita. Muchos empezamos a tratar de aprender a sacar las cajas con las minas estas. Cuando ya sabes y ya aprendiste, hay muchos que se les sube mucho la calabaza a la cabeza y se sienten que son los únicos que saben y esa gente no sirve para eso. Yo aprendí, hay que siempre tener la humildad, camaradas, para enseñar a alguien más. Que de los que vienen atrás de nosotros, hay mucha gente que, como ahora la juventud de ahora, no saben cómo agarrar una máquina. Hay veces que me ha tocado a mí trabajar con muchachos que no saben, pues que no saben de nada y pues que no quieren trabajar. Entonces para eso a mí me ha tocado muchos, muchos. Así que y si hacen amigos míos porque yo les voy enseñando cómo, les voy diciendo cómo, no sé mucho, por lo poquito que sea, me ha gustado compartir con los demás. Para que así también ellos, ya cuando, ya una vez que ya saben atornillar, primero los enseño a atornillar bien, después ya los enseño a empezar a cortar, a sacar las cajitas. Y ya de ahí...